Formarán el Consejo de Honor y Disciplina Policial en Solidaridad, eso durante el presente 2010, según anunció el regidor panista Martín Alfaro Loredo, eso debido a que no existe actualmente un organismo o dependencia que ventile y sancione a los malos elementos dentro de Seguridad Pública Municipal. Este consejo lo conformarán un representante de la Contraloría, uno de cada área de la policía, el director general de Seguridad Pública y el regidor con esta comisión. Aprobamos el reglamento de Seguridad Pública y ahí vamos a instalar, yo creo que ahora en enero, nuestro Consejo de Honor y Disciplina Policial. Bueno, el reglamento lo establece, tiene que haber una persona representante por cada área de la policía, el comandante de la policía, un servidor y un representante de Contraloría. Según estimó Alfaro Loredo, que será antes de que finalice el presente mes de enero que se puede instalar de manera formal este consejo, pues lo único que faltaba era la publicación del reglamento en el periódico oficial del Estado y esto ya ocurrió. Por último, Martín Alfaro informó que otros de los proyectos en materia de Seguridad Pública que se quedaron pendientes durante el 2009 y se estarán retomando durante los próximos meses son la instalación de un comedor y un gimnasio para los elementos de la policía en solidaridad.